Grupo Maxi Frío, servicio técnico de equipos de refrigeración, reparación de refrigeradoras, congeladoras, vitrinas exhibidoras, cocinas a gas, domésticas e industriales, lavadoras de todas las marcas, hornos, microondas y artefactos en general, instalación de aire acondicionado, doméstico y vehicular, construcción de cámaras frigoríficas para carne, instalaciones eléctricas e iluminación, duplicado de llaves para casa y jarros, compra y venta de refrigeradoras, pintura en general, los esperamos, esquina de calle Augusto Melequía y Santa Rosa, Ducume, llamar al celular nueve seis ocho veintidós siete seis dos cinco, servicio a domicilio, grupo Maxi Frío, Garantía Total ¡Vale!